Al final no zafo ni quedándome en casa. Igual no sé para qué querés un aire. Ya tenés uno. Ya. Si el vestuario está muy caliente, lo ponés en 24, ¿eh? Ahora, si hace un frío como el de Múnich, lo ponés en 30. Che, qué poca pulpa, hijo. ¿Por qué no me compró un portátil, digo yo? Tienes un aire. Tienes un filco.